Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, lo primero, si habéis visto los 20 capítulos que hemos dedicado al tema de los neumáticos, enhorabuena. Ya tenemos una buena visión general de qué es lo que necesitan los neumáticos de un coche de inercia para funcionar lo mejor posible, tanto en el tema de resistencia a la rodadura, como de agarre, como de capacidad de frenada. Y con esta información vamos a ir construyendo, como dijimos en el capítulo 2, todo el resto de componentes del coche. Vamos a ir alejándonos del neumático, primero los componentes que están en contacto con él. El primer conjunto que vamos a estudiar es el que está más en contacto con el neumático, que es el conjunto formado por la llanta, el buje y la mangueta. Estos tres elementos, aunque son componentes distintos, trabajan muy estrechamente unidos y son los que fijan tanto la posición como la libertad de movimientos que tiene una rueda. Le marca los ángulos y los recorridos que tiene, tanto al comprimirse con la suspensión, al girar las ruedas con la dirección, etc. No vamos a bajar al detalle de cómo deberíamos de construirlo, pero sí vamos a destacar tres cualidades que debería tener este conjunto, de llanta, buje y mangueta. La primera de ellas es la ligereza. Veremos en los capítulos de suspensión que la eficacia de un sistema de suspensión depende mucho del ratio entre masa suspendida y masa no suspendida. Es decir, para empezar un poco ahora, todo el peso que está del muelle hacia el suelo, para entendernos, lo que está en conjunto con la rueda, la mangueta, el buje, todo esto que sube y baja con la suspensión, debe de ser muy ligero, lo más ligero posible para mejorar el comportamiento de la suspensión. Eso redundará en nuestro favor, en un mejor comportamiento, un mejor agarre, una menor resistencia a la rodadura. Ahora, la segunda cualidad es la rigidez. Como veis, la primera y la segunda cualidades a veces son un poquito contrapuestas, pero hay que tratar de lograr las dos. Cuando nosotros pilotamos, fijamos la posición de la rueda, nosotros torcemos a un determinado ángulo, si el conjunto este no es suficientemente rígido, vamos a introducir unas variaciones en la dirección indeseadas. La rueda va a ir flexando y el pilotaje se va a volver mucho más nervioso, notaremos que la cargillana no tiene aplomo. Muchas veces es porque, aunque nosotros podemos centrarnos un poco en la resistencia del conjunto, tener un conjunto que no se rompa, que aguante nuestro peso, que le des un golpe a una bala de paja, un golpe moderado y no se rompa. Pero si no tiene una rigidez adecuada, vamos a notarlo como una mala precisión de conducción. Todo flexa, todo flexa, sea el material que sea, todo depende con qué fuerza le apliquemos. Por eso habrá que aplicar bien unos principios muy generales de ingeniería para tratar de conseguir un conjunto de elementos que sean ligeros, pero que a su vez sean bastante rígidos. Y la tercera cualidad que buscamos es la ajustabilidad. Un buen conjunto de llanta, buje y mangueta debería ser fácilmente ajustable. Podríamos modificar los ángulos que veremos a continuación, pues de caída, de salida, de convergencia, etc. Fácilmente, de una manera precisa y a ser posible de una manera repetible. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a ver los cuatro ángulos principales que definen este conjunto, que son los ángulos que rigen el movimiento de la rueda. Y vamos a ver en los próximos capítulos. Son el ángulo de caída, el ángulo de convergencia, el ángulo de avance y el ángulo de salida. Nos vemos en el próximo capítulo.